El otro día hice un video respecto, un video pequeño, una observación a lo que pasó en la bolsa con la compañía esta, Kenstock Y dije que eso es una posibilidad de que muchas personas nos podamos hacer millonarios Pero lo que necesitamos es una organización Yo sé que ahora mismo ya Wall Street y todas esas compañías grandes tomaron medidas respecto a eso Pero todavía se puede hacer algo ¿Qué pasa? Kenstock no tenía noticias, tú sabes que la bolsa de valores, las acciones suben, depende de las noticias que tengan Una barra que también... Y como que eso estaba fuera de contexto de que eso fuera a subir y a tomar acciones A tomar valor, las acciones Pero un grupo de gente se puso un acuerdo como para salvar las tiendas, como para salvar la compañía Y resultó Pero resultó también que pusieron un stop para la gente que compra las acciones en la bolsa Y regular un poco Ok, mi truco es el siguiente Deberíamos hacer un chat bien grande De alrededor de 50.000 personas Y entonces hacer algo parecido Pero entrar a la bolsa y mirar las acciones que están en noticias La que según las noticias, por ejemplo La acción de Pfizer Tiende a la alza porque la vacuna está sustituyendo efectos Pero la acción de Pfizer, vamos a decir que ya vale 300 dólares No vale la pena Porque no todo el mundo puede coger y comprar 100 acciones ¿Me entiendes? Pero podemos, por ejemplo, alguna otra acción Que sea una compañía que como que está empezando a hacer la noticia Pero que cueste barata, cueste un dólar Dos dólares, tres dólares A esa acción, ahí es donde nosotros Siguiendo la noticia nos ponemos de acuerdo Y todo el mundo compramos esa acción Y nos trazamos una meta De que esa acción cuando suba Por ejemplo, si la compramos en un dólar Cuando suba a dos Todos la vendemos Es decir, compraste mil acciones En mil dólares Subió a dos dólares Quizás en dos días Y te buscaste dos mil dólares Es un ejemplo que pongo Podemos hacerlo por un tiempo más prolongado Por un mes, dos meses Y la acción Cuando la gente empieza a ver que todo el mundo está comprando Todo el mundo empieza a comprar Y a comprar Y la acción empieza a subir Y todo el mundo compra y compra Y lo que pasa es Que la acción se dispara Y se monta En el precio que tú quieres Por ejemplo, ya que le estés ganando A cada acción 10, 15 dólares Y tú dices Bueno, ahora vale la pena venderla Porque tengo mil ¿Ves? Ahí sí vale la pena Un ejemplo O tengo un millón O tengo cien mil O tengo No sé La cantidad que te puedas comprar Yo diría que eso sería una manera Un truco De poder hacer Que la bolsa trabaje Trabajar con sus mismas líneas Sin que ellos se den cuenta Y a la misma vez Beneficiar a nosotros Es decir No podemos ahora Coger una acción Que no tiene noticia Y empezar a poner dinero Porque van a hacerse cuenta Que eso es lo que va a pasar Va a subir el precio Sin razón ninguna Y ellos van a buscar La manera de bloquear eso Y quizás no de resultado Porque la bloquean Que no pueden ni comprar Ni vender Hasta que no se regular No se estabilice el precio Entonces ahí ya no ganamos nada Ahí más bien Nos estancamos Pero si nos organizamos Y lo hacemos Basándonos en la noticia Por ejemplo Yo voy a dejar un link En este video Un link De un canal Que todos los días Ellos Hablan de la bolsa En vivo Y ponen Acciones que pueden subir A largo plazo Acciones que están En términos En plazo corto Es decir Que suben y bajan En el mismo día O en dos días Ahí Viendo Lo que ellos están diciendo Uno hizo una acción Que va a subir A largo plazo Esa acción Nos podemos poner de acuerdo Y comprar Y comprar Y comprar Y quizás En una semana O dos semanas Esa acción O en un mes De 15 dólares Vale 100 Y ahí podemos Ganar dinero ¿Me entiendes? Vamos a hacer una cosa Yo voy a ponerme A crear un chat Voy a ponerme a crear Y voy a hablar Todos los días Voy a hacer un video Respecto a eso Como podemos hacer Y cuando yo vea Ya que tenemos Cierta cantidad de personas Podemos empezar a hacerlo Yo me pongo A estudiar lo de la bolsa Que de hecho sé bastante Y Podemos ¿Me entiendes? Hacerlo de esa manera Es decir Vamos a jugar Con el sistema de ellos Para enriquecer nosotros Ya que ellos juegan Con el sistema Para enriquecerse ellos Bueno vamos a usar El mismo sistema Pero Eso como se dice Seríamos Seríamos un clan aparte Un grupo aparte De ellos Seguimos su misma línea Pero a la misma vez Tenemos nuestros propios intereses Y mientras más ganas Seamos nosotros Más fácil De ganar Tener Más posibilidades De ganar tenemos Entonces Esa es una idea Que les voy a dejar A mi gente Les voy a dejar El link en la descripción De esa compañía Esa canal de YouTube Que todos los días Por la mañana De lunes a viernes Hacer chat Para que vayan Cogiendo vistas Y vamos a ir mirando Y vamos a ir analizando Y vamos a ponernos para esto Quizás muchos de los que yo Vean este video Saben andar en la bolsa Mucho mejor que yo Y pueden tomar Esa idea Que les estoy diciendo Como algo positivo Y quizás Ayuden a crear Ese chat Que yo estoy Promoviendo ¿Me entiendes? Ok mi gente Eso es todo Lo que tengo que decir Respecto a eso Un saludo Que tengan un feliz día Y un feliz domingo Hasta la próxima